Estamos muy contentos de lo que pasa este año en Villa Carlos Paz, nuestra quinta temporada y felices con el suceso de Popular, que es lo que presenta este año Dinamita. Todo un desafío, ¿no? Porque este año se cobra entrada. Para nosotros fue todo un desafío, muchos miedos, pero la verdad que la gente responde, logramos hacer dos funciones, a salas totalmente agotadas, desde el 27 de diciembre que venimos trabajando así, con precios populares, 350 y 500 pesos las entradas. Pero la gente responde, nos elige y trabajamos a sala llena, que es lo que buscábamos. Muchos artistas en escena, ¿no? 12 arriba del escenario, el señor Adrián Gómez Pulenta, la belleza de Nerina Sís, que miren la que es, que deslumbra todo el grupo Dinamita, que la verdad que este año se las trae. Tenemos una sexóloga que es Martina, este año enseñamos educación sexual integral, que es lo que buscamos que la familia aprenda dentro de nuestro mensaje que queremos dejar. Así que estamos felices, mucho humor, la gente se divierte, tenemos un quick change, que son cambios de vestuario rápido, con magia que hacen acá los chiques divinos. Así que tienen que venir a verlo. Melina, ¿cómo lo vivís? Bien, súper bien, la verdad que estoy muy contenta. Primero porque siempre lo digo que fuimos los primeros en hacer dobles funciones, y la verdad que teníamos miedo y todos los demás teatros también tenían miedo en hacer dobles funciones. Nosotros fuimos los primeros. Y es mi segunda temporada en Carlos Paz y estoy muy contenta. Bueno, hablábamos recién fuera de cámara lo que implica el tema de la sexóloga, ¿no? Y la sexualidad en este país cuesta hablar. Nosotros tratamos de imponer este año un nuevo mensaje, una nueva forma de también romper un poco las estructuras como los tiene acostumbrados Dinamita. Y trajimos a una sexóloga. Hablar de sexo en este momento, arriba de un escenario, es complicado. La gente tiene miedo, hay muchos tabúes, pero la verdad que cuando terminamos y cuando el sketch termina, que es un cuadro divino, la gente ovaciona, aplaude, como aplaude todos los cuadros de Dinamita. La verdad que estamos muy contentos de estar otro año más, quinto año consecutivo, acá en la ciudad de Carlos Paz. ¿Qué días y orallos están? Nosotros estamos de martes a domingos. Estamos haciendo por ahora doble función los días viernes y sábado, 22.30 y 0.30, y después todos los demás días, martes, miércoles, jueves y domingos, 0.30 horas, que es el horario habitual de Dinamita. Bueno, gente, se han sumado este espectáculo que esta vez está en el Sorba. Sí, este año, por suerte, nos sumamos al grupo Dinamita. Estamos súper contentos, la verdad, porque es un exitazo. Este año estamos haciendo salas llenas desde el 22 de diciembre, 27 de diciembre. Así que estamos muy felices, muy, muy, muy felices. Te toca un tema muy particular, ¿no? Sí, 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 sí. Me toca hablar de la sexualidad, que es un tema que siempre incomoda, un tema difícil de abordar, pero por suerte la gente lo está aceptando muy bien. Y estamos, la verdad, muy felices de armar todo este lío acá en Villa Carlos Paz. Muy contentos. ¿Cómo lo encarás? ¿Qué puntos tocás? Sí, lo encaramos primero con el humor, porque eso relaja un poquito más. El humor siempre relaja acá los temas, lo tenemos a Adrián, que sabe mucho sobre el tema. El humor es importante porque siempre relaja. Y después estamos trabajando con la Educación Sexual Integral, el ESI, que es una ley que está presentando el gobierno en este momento, acerca de presentar el tema de Educación Sexual para todos los niños, desde niños hasta adolescentes. Entonces, hacemos esa mención porque es muy importante que estamos dando a conocer determinados temas que son también difíciles de abordar. Y lo estamos haciendo en el ámbito del teatro, que es muy importante, ¿no? Teatro popular, para brindarle a la gente información. Y también hablamos del empoderamiento sexual femenino, hablamos también de los hombres, para que relajen un poco, para que no se sientan mal, también hablamos de la sexualidad de los hombres. Un poquito cada uno, pero siempre apuntando a que el saber los hace libres. Así que les damos a conocer ciertas situaciones y la gente decide. Así que bien, muy bien, muy contenta. Bueno, Adrián, te toca el humor, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que el humor. No, y bueno, es fantástico, es fantástico. Me encanta haber unido fuerzas con los dinámites. El año pasado estábamos en la vereda del frente, nosotros estábamos en el Zorba con Pulenta Wi-Fi, ellos estaban acá en el Teatro Acuario, hasta que, bueno, Eduardo Giordano nos juntó, dice, che, tienen que hacer esto, esto va a ser un éxito. Yo ya había decidido no hacer temporada, porque, bueno, acabo de ser papá, y digo, bueno, me voy a dedicar, haré un lunes de vez en cuando. Nos juntamos a charlar con la producción de Dinamita, y nos dimos cuenta que teníamos muchísimas cosas en común, en cuanto a cómo concebir un show, qué cosas hacer, y bueno, decidimos armar un music hall que tiene absolutamente de todo, porque es un espectáculo que tiene pasos de comedia, tiene vedette, bailarines, tiene personajes, tiene mucho humor, y la verdad que Dinamita es un grupo que labura fantástico, o sea, realmente yo he tenido la suerte de trabajar con varias compañías, y la verdad que creo que es la vez que más cómodo me he sentido, porque son compañeros de laburo, y eso parece una pava, de decirlo, pero es importante, porque por ahí en esto del teatro a veces no todo el mundo se siente compañero de laburo, a veces te toca que te miren por arriba del hombro, y este tipo de cosas, y acá hay una camaradería impresionante, y aparte, viste que dicen que el teatro es lindo, pero es más lindo que no está lleno, bueno, nosotros estamos llenando todos los días, así que imagínate cómo estamos. Aparte, bueno, le ponés la cuota del humor cordobés, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí, 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 yo soy Ricardo Mario Alberto ahí, que habla un poco de, contando las anécdotas de... No puede faltar. No, 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 y ahí cuenta un poco la historia de que yo nací muy feo, soy de una familia de gente fea, a mi viejo le decían Eclipse, porque si lo miras fijo mucho tiempo te hace doble los ojos, y voy contando un poco las historias de eso, vamos con un poquito de imitaciones, un poquito también está la licencia de Pilar Gordo, que es una discípula de Pilar Sordo, es una de las chilenas que habla de cosas de la felicidad de la pareja, y esas cosas, y bueno, la gente lo disfruta un montón, y hay un paso de comedia que realmente a mí me hizo, gracias a la exigencia de los dinamitas, porque yo le dije, yo no soy actor de comedia, de no, pero vas a ser un personaje, me dieron un libreto, es la primera vez que yo me tengo que estudiar un libreto ajeno, porque siempre escribo yo mis cosas, y bueno, me puse a estudiar el libreto, lo ensayamos, y la verdad que me siento súper cómodo, el personaje es divino, me toca hacer mi primer acto de transformismo geriátrico, que es la empleada de alguien que fue diseñador, un súper diseñador, que está muy venido a menos, pobre, y terminó viniendo a vivir en la casa de su empleada, pero él tiene las línguas como si todavía fuera el número uno, entonces la manda, la manda para todos lados, Clementina se llama mi persona. ¿Cómo es esa vieja que lo pasó en sí? Habla así la vieja, señora, escúchame una cosa, yo no puedo hacer las cosas, y bueno, pero aparte de todo, con la boca pintada, con la pedaluca, el vestido, realmente lo disfruto un montón, porque la gente lo disfruta mucho, Alberto es el personaje principal, digamos, él es Gino en la lona, el diseñador, que bueno, pobrecita, no tiene ni para comprar la hierba, y bueno, le toca vestir a dos figuras de Dinamita, y bueno, pasan una serie de cosas, de enriedos, de todo, es muy trucho, él necesita volverse a insertar en el mundo de la farándula, y bueno, pero están ahí, ponen la hierba a secar al sol, porque no tienen ni un mango, y bueno, es hermoso, es hermoso, la verdad que, es absolutamente recomendable para toda la familia, vengan a verlo, millones de personas, no pueden estar equivocadas, bueno, no serán millones, serán cientos de miles, bueno, miles, no, no, pero en serio, y el aplauso de pie del final, y el reconocimiento de la gente, realmente, es maravilloso, es maravilloso, y el haven, es maravilloso, es maravilloso, y elba que,